Podemos celebrar que se pudieron hacer las mejoras, que el barrio está necesitando de las calles, tanto para los vecinos con sus vehículos o también para cuando necesitamos una ambulancia, porque a veces se hace difícil, si las calles están rotas las ambulancias no quieren entrar. Y muy agradecidos. El barrio va progresando día a día, de a poquito, pero siempre se suman cosas nuevas para nuestro barrio. Estamos totalmente agradecidos en ese sentido con ello. Más o menos en esta semana se hicieron como siete arreglos de mejoras de siete calles. De lo que es la entrada del barrio, digamos, de la 45 para acá, se hicieron varias mejoras. La verdad que estábamos necesitando y vienen bien. Vivo con Bustillo desde que nací, mis padres también, fueron los primeros que vinieron a vivir acá. Bueno, con respecto a la calle, beneficia muchísimo porque van a poder circular más cantidad de autos. La mayoría de ustedes tienen que usar la 149 para ver otra forma de entrar en el barrio. Está creciendo Bustillo porque con las obras, varias calles, además de estas, se fueron afastando. Y creo que con el trabajo que está haciendo la municipalidad se puede llegar a estar mucho mejor. Estamos muy conformes por todo lo que están haciendo. Los asfaltos se suman, limpiaron zanjas, todo. Nos beneficia a todos en general, al que viene y al que estamos. Al que no estamos también. Porque cuando nosotros vinimos a vivir acá, no entraba una ambulancia, no entraba ni un remis. Nos dejaban antes del cementerio, ahora nos dejan la puerta de casa. Eso tenemos mucho beneficio en el asfalto por calle Tierra y todo. Eso está muy, la verdad que estamos muy agradecidos. El barrio lo vi crecer desde muy abajo, teníamos calle Tierra. Y bueno, muchas gracias por todo este progreso que tenemos. La carpeta asfáltica, hoy en día tenemos cloaca, contamos con muchísimos servicios. Así que el barrio avanzó un montón. Y bueno, con este encarpetado nuevo, la verdad, muchísimas gracias, vamos avanzando. Y es beneficio para todos, para entrar en una ambulancia, no sé, seguridad o para los vecinos mismos que contamos con vehículos. Así que bueno, les decía muchas gracias a la gente del municipio. Muy agradecido. En nombre de todo el barrio.